Punto MX, transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Radio TV punto MX presenta. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Coaching al Desnudo, el espacio honesto del coaching. Y aquí, bueno, pues empezando un poquito después, porque esta ciudad nos da sorpresas. Y esta vez, ¿qué pasó, Elis? Pues, qué caray, pues ya sabes, las sorpresas que nos da el tráfico de la Ciudad de México, pues bueno. Pues bueno, pero aquí andamos, y afortunadamente, excelentemente bien acompañados. En un momento más les voy a decir quiénes son las personas que nos acompañan el día de hoy, a quién tenemos el día de hoy, te va a encantar ya por ahí por redes sociales, ya te lo subí hace un momentito. De hecho, hoy por la mañana. Así es. Andando ahí comentando quién está con nosotros el día de hoy. Y bueno, muchas personas dijeron que nos iban a ver, así que bienvenidos. Bienvenidos. A Coaching al Desnudo, Elis, bienvenida. Bienvenido, Julio. Este, oye, pues recordándonos en redes sociales, ¿no? Claro. Coaching al Desnudo, Facebook, Twitter, arroba Coaching al Desnudo. ¿Cuál es la tuya? Arroba Lizy Imagen en Twitter y Facebook Lizy Camacho. Julio Álvarez, ya sabes, me encuentras como Master Coaching Integrativo en Facebook. Y bueno, iniciando con el tema rápidamente, te quiero comentar lo siguiente. El fin de semana tuvimos una experiencia bastante interesante. El fin de semana tuvimos una experiencia en una expo, una de las expo consideradas en América Latina como la más importante en bienestar integral y desarrollo humano, que fue la expo ser. Ahí tuvimos una oportunidad interesante de dar una conferencia el día viernes. Al parecer les gustó. Estuvo padrísimo. Al parecer les gustó, a la gente les gustó. Yo oí excelentes comentarios. Pero tuve la oportunidad de conocer grandes, grandes personalidades en la expo. Y evidentemente, pues, ¿qué creen? Que me las estoy, que me las estoy pirateando. Entonces, las estoy invitando. ¿A quién las estás invitando? ¿Qué es eso de pirateando, no, hombre? Sí, sí, sí. Marilu, te envío un cordial saludo, un gran beso y un gran abrazo. Y muy pronto espero que estés de regreso en este programa. Marilu Figueroa, la organizadora de la Exposer, quien amablemente, pues, ha llevado a cabo todo este proyecto desde hace más de 14 años. 15 años, aunque en 14 años ha sido representativo. Y bueno, pues, wow, una felicitación, Liz, por la organización y por todo lo que... La logística, la organización, los ponentes, todo estuvo espectacular. La verdad es que fue una experiencia muy grata. Muy agradable, muy bonita. Y bueno, como les digo, tenemos invitados de lujo. Y quiero entrar al tema de una vez, porque, pues, el tiempo ya nos premia. Y el tema de hoy se trata precisamente sobre... Sobre, 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 ¿qué se trata hoy, Liz? ¿Cómo que sobre qué? Sobre la psicología... Interpersonal. Trans. Transpersonal, perdón. Transpersonal. Vamos a hablar sobre la psicología transpersonal y vamos a hablar sobre la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal en México. Y, bueno, es un tema bastante muy, muy amplio. Va muy de la mano con lo que estamos nosotros haciendo aquí desde hace bastante tiempo ya también en México, que tiene que ver con el coaching. Este modelo, esta nueva forma, que ni está nueva, de hecho, viene desde 1900 prácticamente, iniciando el siglo. Pero nos da una estructura muy interesante, muy bonita, muy padre, de cómo ver, de cómo podemos trascender las personas, los seres humanos, a partir de nosotros mismos y hacia otros horizontes. Ahora, imagínate que a partir de estos horizontes, a partir de transformarte desde el interior, puedas llegar a crear esas realidades y esos mundos y esas metas que te has propuesto crear. Y que puedas llegar a un nivel de trascendencia y de legado mucho más allá que incluso muchas veces lo que te habías imaginado. Es por ahí del tema que vamos a hablar el día de hoy. Por supuesto que hablaremos también sobre algunas, sobre las emociones, sobre algunas otras situaciones que tienen que ver con la sintaxis emocional de los seres humanos, Liz. Sobre todo del conocimiento personal, porque como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, no puedes amar lo que no conoces. Exacto. Y no puedes extrañar lo que no conoces. Exacto. Entonces, yo creo que el conocimiento personal es muy importante dentro de todo este tema. El autoconocimiento, la autorrealización, la autorresponsabilidad y la autoconciencia. Una serie de elementos que te van a llevar a ti y que nos van a llevar a todos a generar un mejor autoconcepto. Todo es auto. Sí, claro. Pues es que todo empieza desde el trabajo interior. Es como la analogía que conté el otro día de lo del huevo. O sea, si rompes un huevo desde afuera, ¿qué pasa? Pues, este, quitas la vida, ¿no? Si se rompe desde adentro. Es porque nace vida. Porque nace un pollito, exactamente. Es lo mismo. Es una historia un poco chistosita para el tema, pero es la realidad. O sea, cuando nosotros trabajamos desde adentro y cuando nosotros desde adentro descubrimos nuestro propio potencial, nuestro entorno y nuestra realidad va cambiando. Acuérdense que percepción mata realidad. Eso viene de marketing. Así es. Si tú te estás percibiendo de una manera que no lo es, pues obviamente tus resultados van a ser los equivocados. Y para poderlos percibir de mejores maneras desde dentro de nosotros, Liz, porque muchas veces podemos estarnos percibiendo de maneras equivocadas. Exacto. Y no darnos cuenta. Exacto. Y no nos damos cuenta porque el autoconocimiento precisamente no lo tenemos como muy claro. Las programaciones externas debes de. Los condicionamientos. Los condicionamientos. Tienes que. Los condicionamientos. Exacto. Que no sé antes de que somos unos pequeños. Las programaciones, los condicionamientos. Y entonces le damos paso al rey. ¿Quién es el rey? El subconsciente. Y el subconsciente es quien va a estar tomando todas estas decisiones basado en esas programaciones y en estos condicionamientos. ¡Guau! Vaya tema. Quiero presentar a nuestro invitado el día de hoy. Quiero presentarlo ya. Porque la verdad. Invitadaso. Invitadaso de lujo. La verdad. Vale la pena que desde este momento empiece a involucrarse con nosotros en la conversación. Y quiero hablar también de. Él ha escrito varios libros ya. Más de 11. Me decía hace un momento que estábamos tras cámaras en el poquito tiempo que tuvimos ahí para platicar. Pero tuve la oportunidad de conocerlo precisamente el domingo en la expo. Y me dio un estupendo regalo porque me traje un libro de él. Y un libro que les vamos a recomendar el día de hoy que se llama Inteligencia del alma. No me adelanto más. Al resto se los recomiendo. Pero por lo pronto. Es que es un audio mira. Es que viene en presentación de audio también. Bueno es que la diversidad hace que la gente pueda elegir que quiere. Si quiere leer o que lo escucha. Eso me encanta porque me da la oportunidad de que vas en tu auto en donde quiera. Lo puedes ir leyendo. Lo encuentras en librerías Gandhi obviamente. Pues ya sabes. Y en muchas otras. Bueno. Sin más ni más. Me gustaría presentarles a José María Doria. Él es el representante. Y bueno. Más que. Mucho más que eso nos va a platicar a fondo. De la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal. Tanto en España como en México y en otros países. En Bogotá. Me parece que también está por ahí. Estaba leyendo. José María Doria viene de España. Y él va a estar con nosotros unos días todavía más. Unas semanitas aquí en México. Y bueno. Pues bienvenido a México, José María. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Y cómo vamos? Luis y Julio. Muy bien. Muy satisfecho de cómo está yendo este periplo de compartir. Porque al final toda comunicación. Os estaba escuchando ahora. Y sentía que decís las cosas con un anhelo estupendo de compartir vuestro descubrimiento. Y lo que vais de alguna forma atesorando interiormente. Y es muy rico en un momento dado cuando uno descubre algo valioso el transmitirlo. Claro. Sí, sí. Nunca nos quedamos con las ganas, José María. Nunca nos quedamos con las ganas. Aquí hablamos siempre desde el aprendizaje y desde la humildad. Quisiera preguntarte en este caso, por ejemplo, estábamos hablando hace un momento de los autos. El autoconcepto, la autorresponsabilidad, la autoconciencia y todo esto. En este caso el desarrollo transpersonal, ¿cómo nos lleva para allá? Pues es la máxima expresión de ese auto. Y ese auto es muy oportuno que se mencione con esa insistencia. Porque en las etapas prepersonales o las etapas no tan maduras del desarrollo, somos muy aficionados a esperar que nos salven, que nos curen, que un péndulo o un amuleto o una energía o un ángel, inclusive, o Dios sabe que haga algo por nosotros y nosotros seamos sujetos pasivos, que otorgamos la responsabilidad de nuestro bienestar al fuera e incluso hacemos responsables a ese fuera de nuestros estados anímicos, sentimientos. Incluso llegamos a decir, me estás aburriendo. Me estás fastidiando. Me haces feliz. Inclusive, en definitiva, ese me es el que traiciona, ese asumir la responsabilidad que sería lo coherente con la maduración del ser humano. Ya no hablo de iluminación, hablo de maduración. Hablamos de maduración. Como una actualización de potenciales. Fíjate, José María, aquí en el programa hemos hablado muchas veces sobre, por ejemplo, cuando nosotros vamos como cultivando y además de cultivar también ir como dándonos a nosotros mismos precisamente la satisfacción de nuestras diferentes necesidades como personas, como individuos. Y cómo ir a partir de esta satisfacción, de estas necesidades, ir creciendo y desarrollándonos hasta llegar a un nivel máximo de trascendencia o incluso poder proponer o aportar un pequeño legado. Lo hemos hablado muchas veces dentro de este espacio. Y dentro de este comentario que tú haces, dentro de este legado, dentro de esta trascendencia, ¿cómo nos puede ayudar, por ejemplo, la escuela de desarrollo, en este caso de España, la que tú presides? Antes que nada, creo que convendría que clarificásemos qué es ese palabra de transpersonal. Claro. Transpersonal es un concepto que nace en los años 90 aproximadamente, asociado a la psicología más evolucionada, más progresista que existía, digamos que existen tres psicologías antes, como sabemos más o menos que estamos en este rollo, como puede ser la conductista, como pudo ser luego el psicoanálisis, y como luego fue la gestalt o humanismo, que ya empezaba a asumir la responsabilidad en nuestra propia emoción de la hora, nuestra propia presencia. Nació lo transpersonal como una integración entre las escuelas contemplativas orientales y la ciencia de la psicología occidental para integrar esa dualidad que existía entre el mundo del silencio y lo profundo y el mundo de la ciencia deductiva del coaching y trascender a un estado de conciencia que lo podríamos decir que se podría asociar con el mundo espiritual pero de forma secular y transreligiosa. Es decir, en donde la conciencia, la atestiguación, la presencia, el darse cuenta, son los factores que hacen que un corazón humano esté despierto y evolucionado. Más allá de las ideas, más allá de las creencias, más allá de los mecanismos y artilugios, más allá de los conceptos, de los consejos, de las recomendaciones, de las recetas y de tantos mecanismos ideológicos, doctrinales, escolásticos que la ciencia occidental ha desparramado. Entonces esa integración ha dado lugar a un estado de conciencia que transpersonal quiere decir más allá de lo personal. Entendiendo lo personal a este muñeco psicocorporal que siente, que piensa, que late, que ha nacido y morirá y sin embargo lo transpersonal alude a una dimensión trascendente y silenciosa, por supuesto inefable, que hay que vivir en vez de transmitir verbalmente. Yo podría señalar más o menos algunas herramientas, pero al final lo transpersonal o se vive o podemos estar años hablando de la manzana y dándole vueltas a la manzana, que al final con un mordisco se acaban miles de teorías. Esto es lo transpersonal. ¿En qué puede ayudar? ¿Cuál era tu palabra? Pues mira, en realidad lo transpersonal es tan solo para aquellas personas que hayan hecho un camino de saturación en lo mental, que hayan hecho un camino de saturación en las primeras corrientes transemocionales que hay, porque al principio somos criaturas emocionales. Y poco a poco vamos incorporando un punto mental, un punto mental de clasificar la realidad, de nombrar la realidad, de discernir la realidad, de colocar en cajoncitos muchas cosas y tener una herramienta y un consejo para cada cajoncito. Y una vez que ya la persona está saturada de palabras y de libros y de ideas y de creencias, y por cierto, las creencias son muy respetables porque cada cual tiene las creencias que necesita, por eso cada cierto tiempo las recambiamos. Y sin embargo, ¿qué hay más allá de las creencias en lo que fiarse? ¿Qué hay más allá de lo que cambia? Y ahí es donde nace un concepto fundamental en la psicología transpersonal que es el testigo. Alguien que se está dando cuenta de lo que piensas, alguien que se está dando cuenta de tus emociones, alguien que se está dando cuenta de tus interpretaciones mentales y exageraciones, o pautas, o manías, o todo ese paquete sistémico, entre comillas, que nos lleva al sufrimiento. Y ese darse cuenta es tan poderoso, ese neutro darse cuenta, ese simplemente ser consciente de lo que está sucediendo es tan poderoso que puede cambiar al ser humano por la pura atestiguación respetuosa y neutra, sin juicios de cómo está funcionando el psicocuerpo. Fíjate, qué interesante. Bueno, mira, vámonos a corte. ¿Nos vamos a ir a corte, Liz? ¿Nos vamos a corte, José María? Regresamos con este interesantísimo tema. Y más preguntas y más temas. No te me vayas. Regresamos después del corte. No te despegues. Regresamos después del corte. Y siempre regreso riéndome, I'm so sorry. De regreso aquí a Cochina al Desnudo. Platicando súper padre, aquí además traemos la minifiesta, como siempre, aquí detrás de cámaras, en cabina, behind the scenes, como decimos, ¿no? Traemos la super fiesta, en este caso con José María, con Paty, que nos viene acompañando también, que viene de parte del equipo de José María, y aquí estamos. Y bueno, platicando sobre, precisamente, hablábamos sobre valores. Sobre valores. Y ese video que acabas de ver es bien interesante, porque estábamos hablando hace un momento, justo de la trascendencia. Entonces, de repente, ¿qué hace, José María, que un ser humano, que un individuo, que ya ha probado, que ya ha roto récords? El caso de Félix Baumgartner, para mí es muy especial, porque es un hombre del ejército norteamericano, ya en un muy buen nivel, que ha roto todos los récords a nivel del salto de paracaidismo, y todo esto a lo que se dedicaba. Y de repente, un día dice, hace un proyecto con esta empresa, la que traemos en la sangre siempre, el Red Bull. El otro día me decían, es que, ¿bebes Red Bull, Julio? No, te va a hacer daño. No, no es que yo beba Red Bull, yo no bebo esas cosas, pero yo traigo Red Bull en la sangre. Estoy de acuerdo, yo lo he visto. Entonces, esta empresa, Red Bull Stratos, con Félix Baumgartner, hace un proyecto de tres años, en donde el hombre se va a lanzar desde la estratosfera, algo que ningún hombre había hecho antes. ¿Qué lleva, José María, esta es la pregunta, a un ser humano, a un individuo, a una persona, a generarse un reto que vaya a trascender más allá incluso de sí mismo, y dejar un legado, además, para la humanidad? Y que aparte, toda la gente que te rodea te dice, estás loco, no lo vas a lograr. Y el hombre demuestra que, además de que lo logra, pasa a la historia, como el primero en haber saltado desde la estratosfera. Por eso puse ese vídeo, porque estamos dentro del tema de, precisamente, el desarrollo transpersonal. ¿Qué nos lleva esto? Bueno, pues claro. En principio, necesidad. Todo impulso evolutivo, toda osadía para descubrir, ha nacido de una necesidad. Vale. La osadía se basa, en el fondo, en una certeza íntima, no racional, que trasciende los peligros que tu abuela te diría, y que en un momento dado uno sabe que o cruza el umbral y lo hace, o no se va a autorrealizar. No sé qué le llevó a muchos navegantes o a muchos viajeros a decir, hay más, hay mucho más dentro, ¿no? Mucho más del veredado, mucho más de lo conocido, mucho más de la cultura en la que hemos mamado nuestros condicionamientos. Y cuando de pronto uno siente que no puede más, que se asfixia, inclusive si no trasciende y no da el paso hacia lo desconocido, hacia el abismo primordial de lo nuevo, de lo nuevo, y ahí es donde ya la memoria se inhibe, y entra la inteligencia del corazón para desde esa corazonada dar el salto y arriesgar. Es decir, intuición e impulso de la necesidad. A ver, dos cosas, intuición. Mi intuición me dice, por ejemplo, que iniciar un proyecto de coaching en México hace casi tres años, me dice que hay mucho que ver, mucho que hacer y mucho que aportar, aunque tú sabes que el coaching tanto en España como en México es, uy, hay como muchísimo, ¿no? Es como que hay en todos lados. Y de repente mi necesidad me dice que no solo vamos a aportar dentro de esto en diferentes espacios como este programa u otros, sino que además podemos evaluar nuevas posturas, ir a nuevos caminos, descubrir nuevos puntos ciegos dentro de las mismas referencias del modelo, y además poder a lo mejor, ¿por qué no?, hasta crear algo. Esto es de lo que estás hablando de manera natural, todos los seres humanos tendríamos algo así. Ajustemos eso de crear. A ver, venga. Lo de crear suena muchas veces a crear cuando no es más que más de lo mismo, pero con paletas de colores diferentes, pero lo mismo, más de lo mismo, pero empaquetado distinto y con una palabrita nueva como para tal. Y realmente se sabe rotundamente por las neurociencias y por la mística milenaria que lo nuevo con mayúsculas solo viene del vacío. Y el vacío significa un palabra muy potente que diría yo más bien que es una experiencia, cuando nuestra mente se va desprendiendo, silenciando, a base de autoconciencia y de meditación, por no decir atención plena, en instante a instante o en la gimnasia sagrada de la atención, que sería la meditación, 20 minutos diarios de gimnasia sagrada de atención consciente. Y una vez que empiezan, voy a hablar ya en términos neurológicos, las ondas alfa del cerebro a enlentecer e incluso empiezan algunas ondas delta. Es decir, el silencio empieza a cerrar de las suyas dentro. Se pacifica y el agua turbia empieza a posarse y nace la transparencia. Esa transparencia es desde donde puede salir de verdad algo nuevo. Si no, las memorias y las verbalizaciones lo que hacen es entretejer y complicar las cosas para dar apariencia de novedad, pero no se sale del paradigma. Lo nuevo realmente es un marco que viene de lo más profundo y silencioso del ser humano, que diríamos dimensión esencial. Eso me encantó. Dimensión esencial. Justamente el fin de semana me decían que el coaching que yo hago es alienígena. ¿Disculpa? Sí, que es alienígena y que es extraterrestre, porque nadie más lo hace igual. Entonces, de alguna manera, desde esa esencia, desde eso nuevo, pero desde ese silencio, desde esa individualidad también. No, 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 desde tu macrouniverso. Por eso, desde la individualidad de tu macrouniverso. De tu macrouniverso. Ahí desde ahí entonces puedes empezar a construir. Sí, digamos que de alguna forma nuestra mente suele estar al principio entusiasmada con los datos. Sí, claro. Es decir, los datos son excitantes. Un nuevo dato y lo pillas y lo metes en la mochila y lo integras y vas acumulando una mochila de datos y te vuelves incluso, tienes hasta apetito desordenado de información. Y está bien y te comes toda la información que llega tú y siempre estás desactualizado. Porque el conocimiento en el mundo se dobla prácticamente cada 10 años y es humanamente imposible estar al día. Ahora, ¿cómo podemos, sin estar actualizando el software constantemente de nuestra mente, con el último libro que ha salido en California ahora, con la última técnica, con la última receta maravillosa, que respeto y honro profundamente, porque todo sirve y tiene su lugar, ¿cómo podemos entrar en lo permanente, en lo profundo? Profundo es una palabra clave, porque la agitación está en las superficies y las superficies están en el mundo de la información. La información es infinita, está llena de impactos, impactos emocionales de todo lo que evoca la información. Pero conforme atravesamos, no digo sustituimos, atravesamos el nivel de información, vamos entrando en aguas más profundas que desde donde brota la fuente de la intuición. La intuición es de fiar, la información cambiará. Hoy es blanco, mañana será gris, al día siguiente será negro y sucesivas teorías que desbancan las anteriores. Lo profundo y la intuición se puede activar. Y se puede activar el discernimiento para saber cuándo es un deseo o un temor y cuándo realmente es una fuente legítima y de fiar que te está diciendo desde la inteligencia del corazón, esto es así. Más allá de lo que mis memorias y mis datos dicen. Por lo tanto, abrir una puerta en el ser humano que le abra a algo que está más allá de la ignorancia y la inconsciencia y que no pasa necesariamente por leerse 150 libros y hacerse 400 cursos, sino determinados campos de conocimiento como el que practicáis tan brillantemente en el que proponéis un pozo silencioso para desde ahí dejar que brote la verdadera fuente. Porque evidentemente llenando la cabeza de datos conseguiremos posiblemente hablar de ellos, pero vivirlos, serlos... Ese es el punto, José María. Hay que llegar. Muchas gracias. A ver, ¿cuál es la diferencia? Mira, porque aquí en México se está dando un fenómeno un fenómeno bien interesante que seguramente ya habrás escuchado en estos días el coaching está teniendo mucho auge. Las nuevas métodos, los nuevos métodos como el de la psicología transpersonal, el desarrollo transpersonal, otros como la programación neurolingüística que ya viene de más tiempo y muchos otros. Esto que tú mencionabas hace un momento, ¿no? Buscar el amuleto, buscar desde afuera... De todas formas, sí os pediría y siento mucho si me das un instante... Porque es que hay algo que me está evocando y lo siento desde muy dentro. Venga, adelante. Una cosa es una técnica diferente y otra cosa es un estadio nivel diferente. Exacto. Una cosa es otra técnica neurolingüística, otra, otra, otra. Está en el mismo plano horizontal, otra, otra, otra. Y entonces he oído por ahí transpersonal como otra. Y no, lo transpersonal no es otra. Es otro. ¿Qué? ¿Qué es eso otro? Otro nivel de conciencia. No es una manifestación diferenciada de las anteriores en el plano horizontal. Un cajón más. Ahora se llama como transpersonal. No, no, no es un cajón. Es un cajón que abraza a los anteriores y los trasciende. Integra y trasciende serían los dos términos que hablarían de los... Integra y trasciende. Integra lo anterior diferente y lo trasciende en una unidad. En algo... Nueva y trascendente. En algo que llamas tú una unidad. O sea, es algo trascendente que va no de manera... Horizontal. Horizontal, sino de manera vertical. Eso lo entiendo perfecto. Ahora, precisamente para ahí va la pregunta. Se han generado actualmente como un fenómeno en el que como que pareciera precisamente que todo es lo mismo y va como plano. Eso es. ¿Te acuerdas de la película ¿Y tú qué sabes? Eso es, eso es. ¿Y lo ubicas y tú qué sabes? Más o menos. Hay una parte donde aparece una figurilla ahí... ¿De Flatland? Sí, sí, sí. El Doctor Quantum que habla sobre Flatland. Entonces, como que todo se ve plano. Hay un fenómeno que se está dando actualmente culturalmente inclusive en México donde todo se ve como si fuera plano y precisamente iba para allá dirigida y pregunta. Entonces, si no es plano, ¿hacia dónde estamos dirigiéndonos? Sí. Es plano cuando es mental y diferente y es profundo cuando tiene una dimensión adicional a largo y ancho. Porque plano es largo y ancho. Sí, claro. Claro. Como tradicional, ¿no? No, nos falta una nueva dimensión. Lo profundo. Sí, sí, claro. Para darle dimensión, perspectiva, horizonte, esencialidad. Entonces, el salto a lo profundo no es nada comercial. No vende. Porque tiene una puerta clave que es el silencio, la silenciación. No un silencio dispenso, soso, de colegial. Cállate. Cállate media hora diaria. No, no es eso. Es un silencio activo, es un silencio fértil, es un silencio creativo. Sobre todo es un silencio atento, consciente, en el aquí y ahora, y en la autoobservación permanente de lo que está sucediendo sin juicios. Y eso que llamamos meditación, que ya, pues hace unos años, hombre, si te decían que la meditación era una técnica neurológicamente maravillosa, pues te lo creías más o menos, depende de quién te lo dijese. Claro. Si te lo decía alguien muy carismático y muy sereno y con un aura impresionante, pues dirías, pues sí, vamos a meditar. Y duraríamos cuatro días. Al cuarto día diríamos, mira, tengo cosas que hacer más importantes. Pero actualmente, actualmente las neurociencias han monitorizado los cerebros de los meditadores. Sí. Y ya a nuestra dimensión racional y práctica la han convencido de otra forma que no, con creencias y fe sobre los beneficios de la meditación. Sí, sí. Y aquí en México y en muchos sitios, el silencio, pues a veces entramos en un sitio y si hay silencio y no hay 10 televisiones encendidas y una música fuerte, igual pensamos que está un poco muerto el sitio. Sí, claro. Y realmente no somos muy proclives a una comunicación intimista, profunda, genuina. Buscamos escenarios dispersos, llenos de impactos, en donde haya festivaleo y superficialidad. Y está muy bien, porque hay momentos para esas cosas. Hay momentos, exacto. Y es maravilloso. Pero atención, no pasemos una tabla rasa y pensemos que la evolución se va a parar ahí. Exacto. Es decir, el detenernos no sólo cuando hay dolor y pérdidas, crisis, sino detenernos por concepto y disciplina del cultivo, del desarrollo personal. Claro, por elección. Por elección constante, de reciclaje permanente y de por vida, sabiendo que una cosa es que alimentemos nuestra mente con la lectura justa y otra cosa es que alimentemos nuestro espíritu con el silencio adecuado. Así es. Un silencio bien orientado y consciente y esto cuesta mucho incorporar. Como no tengas un grupo, como no tengas algunas personas que te ayuden a entrar en esos reinos, porque nuestro chispeante reinado de lo mental hace que en cuanto la mente no tiene el poder y el tinglao, no le ceda tanto espacio. Algo está más allá de la mente, que es lo transmental, transpersonal, transracional. Incluso me atrevo a decir, transegoico. Sí, sí, sí. Por supuesto. Lo que está más allá del ego. De hecho, estoy de acuerdo contigo. Vámonos a un pequeño corte en este momento. No, de los programas que no quieres corte. Que no queremos cortes, ¿verdad? Este, vámonos a El Mundo Coaching. Ahí estamos, mira. Les digo que aquí es una fiesta. Aquí estamos en la fiesta de lo transpersonal desde el silencio de la cabina. Muchas gracias, muchas gracias, José María. Bueno, pues, El Mundo Coaching, y en El Mundo Coaching, pues, te tengo noticias, como siempre, ¿verdad? Como cada semana. Este fin de semana tenemos el seminario definitivo, que le llamamos el seminario definitivo, el poder de... Reinventarte. Reinventarte. Lo tenemos este fin de semana, el próximo sábado, el próximo domingo. Recuerda nuestros horarios de 9 de la mañana, 7 de la tarde, en donde vamos a hablar precisamente de cuáles son los elementos clave que tú como ser humano, como individuo, como persona, tendrás para poder transformarte. Transformarte en la persona que quieres ser, en la mejor versión de ti, como dicen por ahí. Pero ahora que estamos hablando de esto precisamente, de lo transpersonal y de ir más allá, no se trata solamente de repetir lo que muchos más dicen, ¿no, Liz? Como aprendido, como un guión aprendido. Realmente vale la pena que lo vivas, porque no es un seminario donde te vamos a dar teoría. Es un seminario donde vas a salir totalmente con ideas diferentes y con formas diferentes de ver la vida que seguramente para ti te van a servir. ¿Con qué te quedas? Con lo que tú te quieras quedar. Con la identificación de tus creencias también. Identificarlas, sí, claro, eso es muy bueno, identificar las creencias y partir, a lo mejor, hasta partir de ahí. Recuerda que estamos en tus cinco dimensiones. Dimensión espiritual, dimensión emocional, dimensión mental y cómo puedes transformar a partir desde el inicio básico pues las dimensiones en donde estás viviendo también que son la física y la material y hasta la social. ¿Por qué no? Por supuesto. Nos vemos este fin de semana y te recuerdo que también el 5 de junio abrimos la acreditación, la certificación en coaching empresarial y de negocios y, por cierto, también el 24 de julio viene ya pronto la última generación de este año la última del año la novena de ICS Smart Coaching que es la certificación en Master Coaching Integrativo donde vemos 10 especialidades del coaching 4 modelos del coaching y cómo estamos transformando a partir de coaches exitosos reales, vigentes, tangibles ahora sí con resultados Profesionales y responsables con resultados duros y tangibles ¿no Liz? Sí, claro Este, cómo estamos transformando como agentes de cambio pues lo que está sucediendo aquí en el coaching en México y te agradezco mucho que sigas con nosotros esto ha sido Mundo Coaching nos estamos viendo y regresamos con este interesantísimo tema Sí, caray Este, oye, pues fíjate que regresando aquí con José María hablaba yo quiero plantear aquí cuatro palabritas antes de que empecemos a hablar precisamente de lo que nos trae la Escuela de Desarrollo Transpersonal en México cuatro palabritas yo tengo aquí una que se llama conciencia otra que se llama pensamiento otra que se llama sentimiento y otra que se llama creencia cuando nosotros estamos conscientes de nuestros pensamientos podemos cambiar nuestros sentimientos Sí, los sentimientos en un porcentaje muy alto son la consecuencia de nuestros pensamientos lo que pasa es que muchas veces somos inconscientes de qué pensamiento ha activado una determinada emoción o incluso un sentimiento que es como una emoción pero más profunda y de más largo alcance no picos tan altos y bajos vamos a ver cuál sería la pregunta clave de esto en este caso sería si estos pensamientos pueden cambiar estos sentimientos y si estos sentimientos al final me apoyarían para también trascender para también transformarme y para poder en este caso dejar ese legado de lo que me estaba hablando Patricia ¿tú qué crees de ese cambio cognitivo de un ser humano el siempre nunca nada aprender a pensar genera emociones diferentes en el ser humano más que cambiar los pensamientos se trataría de observar los pensamientos de abrazar los pensamientos tanto positivos como negativos que solemos denominar y de ahí también las emociones y sentimientos se trata de observar de abrazar de observar y de desidentificarnos de esos pensamientos y emociones no somos esos pensamientos y emociones somos el que los observa eso lo hemos dicho lo hemos dicho aquí mil veces Pati gracias a ver Pati pero preséntate por favor tú vienes acompañando a José María y qué representas yo soy una de las 120 del equipo de 100 de José María Doria de la escuela transpersonal soy psicóloga psicóloga transpersonal me he hecho un largo recorrido por el mundo de la psicología en Oriente y Occidente y descubrí la psicología transpersonal que es psicología con alma eso caray bueno pues aquí puro colega tú creo que también tú eres psicólogo verdad José María o sí verdad pues psicólogo psicóloga psicólogo y ya para allá ya para allá ya voy para allá pues aquí andamos este muy bien a mí me gusta mucho el ejemplo de el sábado que estábamos en la conferencia con José María yo estaba en público y me encantó a mí me gusta hacer mucho público ¿sabes? me gusta estar ahí y estar aprendiendo entonces resulta que estaba escuchando que él ponía el ejemplo de la manzana este ejemplo de la manzana es bien padre porque cuando yo lo doy en los cursos por ejemplo yo lo vengo haciendo también hace algunos años y les pregunto ¿a qué sabe una manzana? yo te pregunto a ti que me estás escuchando ahora si no estuviste si no te pudiste estar con nosotros el fin de semana en la expo José María replanteaba este punto ¿no? ¿a qué te sabe una manzana? entonces pues no podemos saber a qué sabe una manzana hasta que ¿qué es? hasta que te comes la manzana hasta que te comes la manzana porque no te vas a ver a ti igual que a mí aparte y aparte ahí el observador cambia el testigo cambia y cambia todo la experiencia cambia la experiencia de cada uno es distinta a ver José María ¿qué onda con la manzana? está padre ese concepto podría un poco decir que un segundo de vivencia vale más que toneladas de teoría eso un mordisquito un mordisquito a la manzana equivale en cuanto a experiencia directa de la manzana a años y años sobre textos sobre cómo encontrar la manzana cómo agarrar la manzana cómo bajarla y limpiarla cómo observarla y olerla cómo morderla y saborearla cómo tomarla ¿qué es lo que piensas tú de eso de la vivencia? bueno yo hablando de la manzana y siguiendo con la fruta y los sabores yo creo que que ya ya son tiempos de que no nos diga nadie a qué sabe la manzana y cómo es la manzana sino que cada uno de nosotros ya tiene el suficiente poder personal de saber hablar de la manzana entonces se trata de conectar más con ese interior ese ser esencial que lo sabe todo y está en cada uno de nosotros y todo lo tenemos es muy individual muy nuestro y al mismo tiempo uno con todo donde estamos bueno vámonos al libro de la semana regresamos con nuestros invitados con Patti y con José María no te me vayas bueno pues aquí estamos en las toneladas del saber precisamente es que le estoy pidiendo a José María que me diga su frase porque me encanta la voy a publicar en las redes sociales y además te la voy a regalar a todos los que nos están viendo hoy se las voy a poner porque me encanta esta frase de José María un segundo de vivencia equivale a toneladas de qué teoría de teoría toneladas de teoría ahí está ahora sí ya ahí la tengo y bueno el libro de la semana obviamente va a ser el libro que se llama inteligencia del alma dice 144 amenidades neuronales hacia el yo profundo José María yo ya lo empecé a leer yo acostumbro a leer los libros de principio a fin pero nos comentaba José María de hecho que no es necesario que es para que lo abras en cualquier lado del libro en cualquier desde cualquier página que lo abras te va a decir algo este concepto me encanta porque me lleva a que prácticamente lo puedo usar lo puedo abrir lo puedo tener cuando yo quiera en donde yo quiera además con un concepto padre porque me dan el audiolibro lo puedes conseguir en audiolibro y lo puedes conseguir en el libro pues si te gusta el orcito del papelito y leerlo y todo y tal ¿qué dice el audiolibro? bueno pues el audiolibro básicamente me dice te lo voy a leer aquí rápidamente dice las avenidas neuronales que señalan estos audios están desarrolladas en el libro inteligencia del alma entonces préstame el libro Liz por favor gracias dice en un mundo como el actual en el que predicadores y vendedores de ideas prometedoras se reparten la energía de los buscadores inteligencia del alma se yergue como una síntesis de sabiduría que inspira al lector de manera no casual sobre la mejor actitud para recorrer el día de hoy y dar sentido a su vida y bueno mucho más yo la verdad te lo recomiendo mucho te digo a mí me está gustando muchísimo está padrísimo es como platicar con José María tenerlo en vivo y a todo color nada más que por el libro entonces pues ahí te lo dejo este es el libro de la semana vete corriendo a Gandhi terminando el programa y cómpralo gracias nos vemos la siguiente semana a ¡Suscríbete al canal! Esta semana quiero recomendarte una película que de verdad todos, todos deberíamos de ver. La película se llama ¿Y tú qué sabes? Es una película que te va a ayudar a trabajar, más bien a reconocer ciertas áreas de tu vida y ciertas áreas de tu conciencia que son importantes trabajar. Yo te preguntaría, como siempre en cada semana les dejo una pregunta, yo te preguntaría ¿qué tanto conoces de ti mismo? ¿Reconoces tus pensamientos? Y sobre todo ¿reconoces los ciclos que repites en tu vida? Por favor no te pierdas esta película se llama ¿Y tú qué sabes? ¿Tú qué opinas de la película, Julio? Y desde el observador y desde el nuevo testigo. Desde ahí me quedo, fíjate, porque al final del día nos pone a pensar precisamente, más bien nos da una referencia. Así es. Ya que quiera pensar lo va a pensar, nos da una referencia de precisamente cómo estamos siendo testigos de nuestra propia existencia y desde qué observador estamos observando lo que nos está sucediendo. Así es. Si somos protagonistas de nuestra historia, salimos del anonimato o somos simplemente un observador más, sin que sintamos que podemos hacerlo más. Claro. Por favor no te pierdas esta película ¿Y tú qué sabes? Gracias, gracias. Y bueno, regresamos. Gracias, producer. Aquí con nuestro producer que nos la manda al aire. Menos mal que no nos manda otro al lado. Oye. Por favor. Hasta acá se oyó su risa. No vaya cerca, desde el testigo nos manda quien sabe a dónde. Sí, no, no. No, pues ella puede mandarme a donde quiera. Si yo voy o no voy es a punto mío. ¿No? Mira, 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 miren aquí a la coach Lizy, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues regresando con nuestros invitados al día de hoy, acá platicando sobre la transpersonal. A ver, ¿qué actividades tiene la escuela? ¿Qué actividades? ¿Qué nos ofrece la escuela española de desarrollo transpersonal en México? Porque muchos de los que nos están viendo, estoy 100% seguro que después de haber estudiado coaching, porque muchos han estudiado coaching conmigo, con nosotros. Sí. Y van a querer también saber más sobre esta forma de trascendencia, sobre esta no, que va más allá, como bien decías, José María, y no se quede en un solo plano, ¿no? Si no queda más allá. ¿Qué hay con la escuela? ¿Qué actividades hay? Platícanos, por favor. Bueno, pues la escuela, aunque hace un retiro vivencial y transpersonal este fin de semana en DF, pero bueno, eso ya solo quedan dos plazas, o sea que está un poco cotado. La fuerza de, digamos, de la escuela transpersonal en todo el mundo, no solo en México, son nuestras formaciones en línea. Son formaciones enfocadas a cuatro ámbitos que hacemos en línea, pero con el plus de que hay una tutoría terapia cada semanal. Por lo que el alumno, al final de los dos años de proceso, no solo acaba con un título profesional, sino además con un gran proceso personal y una transformación vital única. Tenemos cuatro formaciones enfocadas a diferentes ámbitos. Una está enfocada al consultor en MyFoodness, enfocada al mundo de la salud y el mundo de la empresa. La otra es terapia transpersonal, digamos que la vía es acompañar a otros en consulta privada. Otra de coach en educación para padres y profesores para cambiar la educación, cambiando la educación cambiamos el mundo. Claro. Y la última, pues la de instructor de meditación para llevar ese silencio a grupos y vivirlo rodeado de gente en todo el mundo. Oye, buenísimo. Oye, pero esto suena muy bonito. ¿Dónde están ubicados, Platí? La sede central la tenemos en Madrid, pero tenemos ahora mismo como sucursales en diferentes partes del mundo, en Lisboa, en México, en Bogotá y en Chile. Pero la sede central física estamos en Madrid, en España. Ahora, para conocer a José María me tengo que ir hasta Madrid. No, 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 no. Venimos mucho a México, amamos profundamente México. Venimos dos veces al año a México, pues a esta altura y siempre en agosto. Y nuestra base en México está en Tepoztlán. Ok, esa es la pregunta que quería hacerte. ¿Dónde los podemos encontrar aquí en México? ¿Dónde es la dirección? Sí, os puedo facilitar un correo electrónico y un teléfono. Por favor. Nuestro compañero Sergio Mendoza está aquí en México en el teléfono 744-207-8846, repito, 744-207-8846 y un email que tenemos abierto las 24 horas del día es el de transpersonal arroba, escuelatranspersonal.com. Ahí nos podemos encontrar. Ok. A ti también, si te queremos conocer, Pati, porque me van a preguntar los coaches. Ah, pero sí, claro. Pues ya los estoy escuchando. Oye, Julio, oye, Pati, ¿dónde están? A ti te encontramos también en Madrid, me imagino. En Madrid, y bueno, yo estoy la mitad del año en Madrid y la mitad del año en Latinoamérica, coordino el área de Latinoamérica de la escuela. Entonces, me paso más tiempo a este lado del océano que del otro. Caray, qué interesante. Pero estás, dices, aquí en México, en Tepoztlán, que es la dirección que nos acabas de proporcionar. Así es, ok. ¿Dónde los encontramos? ¿En redes sociales o Facebook? Facebook. ¿Qué hay? Sí, Escuela Transpersonal. Escuela Española de Desarrollo Transpersonal es el Facebook y en la web www.escuelatranspersonal.com. Aquí en México somos muy apasionados, como ya lo sabrás, José María, como ya te habrás dado cuenta, Pati, seguramente por todas las vistas que han hecho, somos muy apasionados los mexicanos. Entonces, va a haber gente que quiere contactarte directamente, José María. ¿Dónde te encontramos? Bueno, a través de este email que se plantea el tipo de consulta y, por supuesto, si está en mi cometido, tendré mucho gusto en intervenir. Por supuesto. ¿En Facebook te encontramos también? Sí. ¿Cómo apareces? Pues, tal cual, José María Doria. José María Doria, sin más. José María Doria, Facebook. Ya lo escucharon. Bueno, ahora, para cerrar, ¿con qué mensaje nos dejarías, José María? ¿Qué es lo que le dirías a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando el día de hoy, con respecto a este modelo? Bueno, creo que podría sintetizar el espíritu de esta conversación, de esta tarde, con un tesoro que supone tener un proyecto. Cuando tenemos un proyecto que va incluso más allá de un proyecto externo, como pueda ser, pues, montar un negocio, hacer una carrera o hacer una familia, que son grandes proyectos de la vida. Y cuando el proyecto es desplegar los potenciales internos y acabar haciendo cesar el sufrimiento, para poder realmente gestionar las emociones de la vida contradictorias y, a veces, muy difíciles, de manera digna y razonablemente feliz, me parece que tenemos un proyecto bárbaro. Y podría concluir diciendo que el que tiene un proyecto, tiene un tesoro. Eso es. Excelente. Caray, pues, muchísimas gracias, José María. ¿Con qué concluyes, Pati? Silénciate y conecta con aquello que nunca ha nacido y que nunca morirá. ¡Oh, guau! ¡Qué profunda! ¡Qué bonita! ¡Qué profunda! Sí, vamos a aplaudir esto, me gustó mucho. ¡Qué profundidad! Los dos, ¿eh? De José María y de Pati. ¿Tú, Golis, con qué terminas el día de hoy? Pues, con una frase que ya he dicho en la anterioridad, que es, si deseas un cambio en tu vida, tú eres el cambio. El cambio está en ti, ¿verdad? Así es. Definitivamente. Yo me quedo con la frase de José María que nos regaló el día de hoy, que dice, un segundo de vivencia equivale a toneladas de teoría. Esto, eso me encantó. No tienes el día, José María, cómo me encantó esta frase, porque va muy pegado, va muy pegado con todo lo que hemos venido haciendo acá y lo que les hemos tratado de, también, pues, de transmitir a las personas que ven nuestro programa cada semana, que nos siguen en las redes sociales y que se van y se certifican con nosotros en el Colegio Internacional de Coaching Integrativo de la Ciudad de México. Entonces, les agradecemos mucho que hayan estar el día de hoy con nosotros. Ha sido un programa interesantísimo. Más veces vamos a tener a José María Doria aquí, si él lo permite, si él acepta la invitación. Y este tema da para muchísimo, muchísimo más. Les agradecemos mucho, Liz. ¿Tú dónde te encontramos? Lizy Camacho, Facebook y arroba Lizy Imagen. De acuerdo a las redes sociales, Coaching al Desnudo en Facebook, arroba Coaching al Desnudo Twitter. Y ahí me encuentras como Julio Álvarez, Master Coaching Integrativo en Facebook. Te agradecemos mucho y nos vemos la siguiente semana con otro tema seguramente igual de espectacular. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, Pati. Gracias, gracias. Gracias. Radio TV punto MX presento. 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 Gracias por ver el video.